Hay que aliviar la presión fiscal que tienen las clases medias trabajadoras en España. No olvidamos que las clases medias trabajadoras son la columna vertebral de cualquier país, no solo de España, de cualquier país. Tienen que vivir mejor, tienen que disponer de más dinero. ¿Por qué? Porque ese ahorro que vamos a conseguir bajando el tipo reducido del IVA o con los tramos de IRPF va a redundar directamente en el consumo. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues con una firme voluntad, por otro lado, de luchar contra el fraude fiscal y para eso hay que tener voluntad, no solo decirlo, sino cumplirlo, eliminando determinadas figuras que están reservadas a determinadas élites y que procuran una falsa baja tributación, que no nos lleva a ninguna parte. Esas figuras tienen que dejar de existir, por un lado, y por otro, abordando sin complejos y de forma definitiva una reorganización de la administración, un dimensionamiento. Hay figuras como las diputaciones provinciales, por ejemplo, es decir, todo eso se tiene que abordar ya sin complejos para que esa clase media trabajadora salga favorecida. Con aquellos que tengan voluntad de diálogo, voluntad de reconocer, como decía antes, sin complejos, que aquello que estamos proponiendo puede ser una buena idea, yo voy a hacer el mismo ejercicio, yo voy a sentarme a buscar los espacios de consenso con todos esos partidos y, sobre todo, muy importante, aquellos que presenten la misma carta que estamos presentando nosotros, que es una carta de limpieza, de cero imputados en las listas, de cero tolerancia a la corrupción. A día de hoy y el día 25 de mayo, los ciudadanos nos van a dar una lección, nos van a decir que quieren que dialoguemos, que nos sentemos, que dialoguemos, que negociemos, que cedamos, que aprendemos a ceder en algunas ocasiones y, a partir de allí, que construyamos. Ya no va a valer el tú más, no nos va a llevar a ninguna parte, nos vamos a tener que sentar y dialogar y sacar reformas efectivas. Pues no solo con la guerra, sino con todo el mundo que quiera debatir, lo primero que les diría es, hola, hablemos. Y, en el fondo, encierra todo un cambio de filosofía, porque la voluntad de ahora es la de hablar, de estar abierto al diálogo. ¿Qué opinión del resto? Pues mi opinión es buena, la verdad, Antonio Miguel Carmona, tengo buena opinión de él, Manuel Carmona, con quien también he tenido oportunidad de coincidir, pues tiene una visión muy humana de Madrid, algo que comparto, y de Esperanza Aguirre, pues bueno, todo el mundo sabe que es un animal político. Lleva mucho tiempo en la política, lleva mucho tiempo en la política muchos de ellos, y yo creo que, bueno, es verdad que acumulas una experiencia, pero acabas perdiendo otra, que es la experiencia del ciudadano. En mi caso, yo creo que es natural en nosotros, en los miembros de mi partido, venimos directamente de la sociedad civil. Entonces, esa perspectiva ciudadana la tenemos fresca, es real, participamos de la sociedad directamente. Yo creo que cuando llevas 20 o 30 años en un despacho, hay muchas cosas que acabas perdiendo de vista. Bueno, muchas gracias a Bolsamanía por invitarme, y a todos vosotros por haber estado escuchando y participando activamente en el encuentro digital. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.